No te lo dices, ¿eh? No te lo dices, ¿eh? No te lo dices, ¿eh? Aquí llegó tu tiburón ¿Qué? Yo, mi gente, ¿más? Quiero estar verte que venimos con un video nuevo Estoy aquí con el panita mío, Juan ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vamos a estar reaccionando, yo les prometí a ustedes en el video anterior que yo me hace una reacción de las canciones que yo no reaccioné y toda esa vaina del álbum de Bad Bunny, yo hago lo que me da la gana ¿Tú has escuchado un par de canciones? Par de canciones, par de canciones. ¿Qué tú crees? Durísima, durísima Bueno, las que yo reaccioné yo digo que están tan duras me gustaron a mí y todo Vamos a reaccionar a las que yo no he escuchado y todo eso Bueno, la primera canción que vamos a escuchar es Si veo a tu mamá ¿Qué tú crees que signifique esa vaina? Si veo a tu mamá Eso es lo que yo pensé también Si veo a tu mamá Si veo a tu mamá Parece Mario Bro Vale esto, vale esto Vale esto, vale esto La B258 Si la B258 Y eso también Ese tonito ahí Mala mía, yo no canto No, no No lo iba a intentar porque Solo comparto memes Ya yo no escribo nada Y no he borrado tu foto Solo la puse privada Malditos años nuevos Y lo que me trajo Me botaron del trabajo Una cosa, este año ha empezado malísimo Sí, sí Ha empezado malísimo El terremoto en Puerto Rico El Trump Tú sabes lo de Trump La guerra y esa mierda loco Loco, muy loco Este año yo quiero que se acabe Yo quiero que se acabe Porque no me gusta como ha empezado Y tampoco quiero ver como termina Apenas febrero Loco, febrero no es más Apenas febrero Ay mi madre, loco Ah, pero el cree que es The Weeknd Sí, ahí se está metiendo Al canto ¿Qué tú piensas de la canción, loco? La canción es buena Yo, en mi opinión La canción estuvo buena y todo eso No es que yo diga Wow, que canción ni más dura Exacto Pero Está bien comercial Está bien cosas Yo pensaba que iba a ser como algo sucia Así que si vea a tu mamá Que la voy a agarrar, mira Y le voy a hacer tic tic ¿Cuál es la otra? Ya yo razoné la difícil La verdad que la canción es comercial y toda la vaina Para perreo Y por cierto, la modelo principal del video Me siguió y estaban hablando de esa mierda Ayer, ¿vale? Te dejame enseñarte Te dejame enseñarte Mírala ahí la tipa, ¿vale? La tipa loco, está picante, ¿vale? Una cubanita ahí, mira Saludos para la tipa, ¿tú me entiendes? Vamos a escuchar esto Pero ya no ¿Qué tú piensas? Pero ya no Como que se acabó la vaina ya Puede ser Puede ser, exacto Vamos a ver Que se acabó Yeah, 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 yeah Tiene como un toniro triste, así, sí, como sad Ante yo te quería, pero ya no Hey, el beat amuro Me gustaba, pero ya no Amigo, ya no tiene flake Ay, yo no quiero de tu amor fake Tú eres mi Jay-Live, yo to' Ale Rodrigo Uy, hum No me escuchas, yo no soy un pokémon Tengo a otra que me... Contigo no me empango, no va a manchar la jojua Si no te gusta, sorry, esa es la que hay Yo te quería, pero ya no Pero ya no La verdad que el coro está bien pegajoso, la letra está bacana, no está mala la canción ¿Qué tú piensas de la canción ahí? Tiene buena letra, tiene buena letra y un beat Y un coro bien pegajoso Bueno, La Santa, esta... Santa Tiene que ser un palo porque mira quiénes son los que están ahí Bad Bunny y Daddy Yang Daddy Yang y tú sabes que es el máximo líder Tú sabes que sí, pero La Santa, ¿qué tú crees? Yo creo que es un doble sentido Como que es una santa, pero en realidad no Tú no eres una santa, ni yo soy un santo Nos conocimos pescando Ahora me quedo Ya me quieres cambiar Sabes lo que tú sabes Tú sabes lo que doy Solo positivo y negativo A la flecha de cupida siempre me la esquivo A la flecha de cupida siempre me la esquivo El siempre sale con unas palabras, mira lo durísimo Loco, loco Mira la canción de China esto De que por estar rico hasta te doy pa ti queso Esa mierda cuando otro mundo lo piensa Cuando otro mundo lo piensa padre La verdad que Daddy Yang empezó bien ahí Una pregunta tío Que yo veo que mucha gente debate esto En las canciones de ahora Están usando versos de canciones viejas Están usando versos de canciones viejas Están usando versos de clásicos viejas Si ¿Qué tú crees de eso? ¿Te gusta o no? Depende, hay muchos que se abusan de eso Como que abusan mucho Pero en cambio en esta Como queda bien Seguimos muertos en la belláquera Ey, ey La noche entera No tengo frío, frío Sorry para en nadie confío Tú sigues en lo tuyo, yo en lo mío ¿Qué tú piensas la canción, Loco? Está durísima Daddy Yankee y Bad Bunny Esta combinación Siempre, siempre a la parte Siempre a la parte Siempre a la parte Vamos para la siguiente Una de mis favoritas es esa Por ahora Vamos a escuchar esta Se llama Jope Rosola ¿Qué tú piensas? O sea, que si yo me confundo un poco Porque habla Yo perreo sola Es una mujer Y es Bad Bunny Eso yo lo mismo pensé también Pero La que canta esto aquí Es una muchacha que yo conozco La tipa Fue filmada por Hear This Music ahora mismo La tipa, mira, se ve bien también Respeto, oíste Porque yo sé que Creo que ella tiene su jevito Y toda esa vaina Pero la tipa la verdad Que tiene mucho talento Y le va a meter Y le está metiendo mano Solo escuché un poquito Porque tú sabes que la gente Le está poniendo historias Y entonces a mí Es la obvio que la tengo que escuchar O sea, que el corito yo lo escuché Y yo escuché que está pegajoso Yo perreo sola ¡Aaah! ¡Querda loco! Yo perreo sola ¡Eh! Que ningún babosa se le pegue Que no El disco se prende cuando ella llegue Tienes más de 20 Me enseñó la cédula Ay Te la mora es una incrédula ¡Eh! Tienes más de 20 Me enseñó la cédula Esa es verdad Pregunta por cédula ID Toda la vaina Porque estas menores Que se ven mira bien formadas Te pueden juquear Y te pueden joder la vida Ya te oíste Así que pregunten por su ID Pero la verdad que esta canción Está más perreada Como comenzó fue Esto va para la discoteca Mira a perrear Oíste Si tú vas solo para la discoteca Como quieras tú Tú vas a perrear Pero por ahora esta solita Ella perrea sola Mierda Tiene una amiga problemática Y otra que casi ni habla Pero las casas son una diabla Ay, ay, ay Esas son las peores Cuando te dice que una amiga Diga que ni habla Esas son las peores Las calladitas Las calladitas Cuidado Muchachos Esas son las más diablas Para que tú sepas Está bien dura como Nati Borracha y loco A ella no le importa Está bien dura como Nati Baboni le tiene ganas a Nati Hace tiempo Hasta yo Es que tú al puto le tienes ganas a Nati loco Esa es la mujer mía Aunque ella no lo sepa La verdad es que Nati está bien picante Para la edad que tiene Ella tiene como 31 30 años Por ahí creo yo Y la tipa se demontada ¿Lo oíste? O sea que esa dominicana está picante Yo perreo sola Bueno loco ¿Qué tú piensas de esa canción? Mi favorita Loco Se pasa Demasiada dura loco Mira Perreo perreo full La verdad que Se pasó a Baboni Y metió a Nessi PR Ahí loco La verdad que la tipa tiene su talento loco La tipa le mete duro Y ese perreo estaba bien durísimo Vamos para la siguiente canción Se llama Vichiyal ¿Qué tú crees? Me huele como perreo eso Vichiyal Si Vichiyal Pero me suena más Como Yal De las mujeres Yal ¿Sabes cuáles son? No, no cuáles son Los puertoreros le dicen Yal A las como A unas personas como Cafre Pero son mujeres Cafre Las Yal Ya, ya, ya Vamos a ver, vamos a ver Con Yabi Yal Vichiyal Ella está casi, casi soltera Un bellasqueo clandestino Yo le meto como un submarino Yo le meto como un submarino Le gusta montarse en los benches y chillar Se pasa pichando pero la va a pillar Yo soy soltera No quiero tal amarrar La suya con N.O.T.A ¿Qué tú piensas de esta canción? Me gustó mucho Igual, para perrear Tiene el perreo esa vaina Tiene el perreo esa vaina Tiene el perreo Yo siento como que Que Yabi A le debió meter más duro Como que no sé Como que no me gustó tanto el fútbol de Yabi A Sí Él es un reguetonero de antes Pero yo siento como que él debió meter más duro La canción no está tan mala así No digo que tampoco está tan dura y eso Pero no está mala la canción Vamos para la otra Solía se llama eso Solía 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 Como que hacía algo antes Solía No, Solía Como que... Solía Ah, Solía Tu me entiendes? Yo pensaba que era Solía Pero no, Solía 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 Ay, ay, ay Ya te escuchaste A los tigres que están viendo esta vaina aquí A los hombres que están viendo esto No dejan a su jeba sola para poder llegar a otro, mira y la pierde. ¿Entendiste? La pierde. Porque si te deja sola y yo te vuelvo a ver, mi amor, tú sabes qué hay ahí. Es río. Es diferente. Sí. Algo que a mí me gusta mucho de Bad Bunny es que él es el barea, loco. Sí. No es lo mismo de así, tra, 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 reggaeton, reggaeton. Le mete como nuevos colores a la vaina, porque mira el disco de Por Siempre, que por cierto estuvo duro. Yo no sé si tú escuchaste la canción del álbum, que decía, dije, oye tu mensaje cuando dices que tenemos que hablar. Como que le metí una vaina diferente a lo que uno está acostumbrado a escuchar. Dime. Es el colmo, ahora hay que poner. El problema es técnico, ¿eh? Ande el diablo, no se quiere poner nada. Es como una canción chilling. Bueno, ¿qué tú piensas de la canción? La canción no está mala. No está mala, no está mala. No es mi estilo. Tampoco no es mi estilo, exacto. No me gusta tanto así, para escuchar y todo el tiempo, pero no está mala. No. Es chilling, es como relax. Es relajada la canción. La próxima canción se llama La Zona. La Zona. La Zona. Imagina como que el área, así, no sé yo, como que La Zona. Vamos a ver qué es lo que es. Y si vamos a dar la vida a besarte, tú sabías que yo venía a verte. Baby, yo te voy a bailar la zona, pero te estás salvaje de Amazonas. Cagón, tú, una vez que sufro, es caro, 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 es caro. Es tu favorito, pero es bueno. Yo siento como que él metió mucho reggaeton de como de antes aquí. Sí. No digo que está malo, porque tú me entiendes, se perrea, me recuerdan a los paridos marquesina y toda esa mierda, algunos perreados, mira a los locos. ¿Y tú sabes qué parido marquesina es? No, pero me imagino que es un perro intenso. Parido marquesina es, déjame decirte, un garaje. Tú sabes que se hacía un pari en garaje, allá en Dominicana se hace mucho de eso y en Puerto Rico también. No sé si en Venezuela ya se hace también, pero parido marquesina es que se reunía un grupo así a perrear y toda esa mierda, una marquesina, una fiestica. Eso se le llama parido marquesina. Pero en mi opinión, como que le metió mucho reggaeton de antes. Ya uno tiene ahora mismo un nuevo sonido que es trap, denso, livena, así. Él debió meterle como dos o tres reggaetones. Por ahora, ¿cuántos reggaetones hemos escuchado ya? Yo escuché la difícil que es reggaetón. Escuchamos ya dos o tres más de reggaetón también. Pero no, pero esa se pasa, esa ya está a otro nivel, ya está a otro nivel. La otra se llama Qué malo con Ñengo Flow, ay mi madre. Ñengo Flow, uno de los más duros en el trap de la calle, vamos a ver qué aloqué con esto. Y también reggaetón, oíste, porque el tipo empezó… Le meta todo también. Exacto. Qué malo. Qué malo. Me huele como a trap. Creo que trap. Sí, vamos a ver. Vamos a ver. Ya, reggaetón chido. Otro reggaetón, coño. Otro más. Me encantaba castigarte cuando él se iba de la casa. Ese cabrón llamando y yo en tu cuarto dando salta. A ti te gustan los bandidos. A mí me gustan los prohibidos. Sin cojones me tienen. Dijo que andaba con Valerie y de nuevo mintió. Se trepó y me lo partió. Dijo que andaba con Valerie. Y le mintió. Ven, trepate en el palo que lo partió. Fue que dijo. Compá, te están pegando los cuerdos. Oye, diablo. Por eso que yo no creo en mujeres. Que ando con fulanitas, que ando con la amiga mía. Que estos pocarines, yo. No venga con cotorra, que yo conozco lo tuyo. Ya. Qué tú piensas, manín. Qué tú piensas de esta vaina, loco. Qué tú piensas. Coño, está otro perro bueno también. La letra fuertecita. Otro perro bueno. La letra fuertecita. Ya sabes, no confío en Valerie. Que Valerie no existe. Oye, este álbum no es para chamaquitos, nomás le dije. La siguiente no la vamos a resonar porque ya sabemos cuál. Vete. Vete. Vamos a ver. Tampoco ignorante porque ya le escuchamos. La partieron esas dos. A tu merced. A tu merced. A tu merced, loco. Qué tú crees, loco. Como que estoy a tu disposición. Así, mujer. Algo así. Algo así. Ay. Si tú quieres te busco en el Lambo G. Si te lo hago tan chulo como Anuel a Karol G. Ay, se pasó. Está heavy, está heavy, está heavy. Cuando tengo pelé, baby, flotando Marcelo. Y yo pensando en ti. Estoy a tu merced. Que si me llaman a tu dios. Mi amor, ya tú sabes, mi amor, ya tú sabes Tengo muchísimas mujeres tirándome de Miami Y yo estoy por ti, mi amor O sea que ya tú te debes sentir por tanto Porque si hay muchas mujeres tirándome de Miami Que tú sabes que para allá están las cubanas Para allá están las latinas Para allá están todas las latinas Y la mayoría están buenas para allá siempre La otra se llama, vamos a ver, The Bad Bunny y Mora Yo no sé si tú sabes quién es Mora Un altita bien duro Yo no sé si tú has escuchado una canción Que en aquel estudo con Mike Towers Que se llama de que Una noche loca Y solo tú y yo Una noche loca Decirte a los hijos Mora la verdad que tiene una voz dura Y vamos a escucharla que es lo que es Y déjame sentirte una vez Por si no te vuelvo a ver Otro reggaetó Otro reggaetó Están haciendo mucho reggaetó En mi opinión Pero como quiera El chamaquito le mete duro Y algo que me gustó de él también fue Que él escribió O no sé si fue Par de coros O par de versos De la canción De varias canciones del álbum Ah sí? Déjame decirte Espérate cuál fue En esta Que él cantó ahí En la difícil Tuvo parte de eso también También tuvo parte En Solía No sé No sé cuál escribió Si escribió el coro Pero esas tres Él tuvo parte ahí Que quiero poderte a gritar Mi nombre pa' que lo recuerde Siempre anda conmigo Cuando al novio se le pierde Ay Baby yo quiero chingarte Te lo confieso Ay Segunda Demasiado fuerte la letra Pero duro la canción La verdad que me gustó la letra Está buena la canción Está buena Hay que hacer a una mujer Que quieren probar Ya sabes Ya tú sabes Ya tú sabes Bueno la próxima canción Se llama Zafaera Zafaera Con Joe Willis Randy Yñengo Flow Yo voy a dejar Y tú sabes que están En la línea de perreo Claro Tiene que ser reggaetón Tiene que ser reggaetón Ya yo sé que esto es perreo Ya Vamos a ver Zafaera ¿Qué será eso? Mira ya empecé Mira ya Ya empecé así ya Mierda Reggaetón viejo Cualquier cosa que te ponga Ay que la diva vamos coño Que falta de respeto mami Cómo te atreves a venir sin party La diva vino sin party para el tipo Ya quiere que le hagan eso Te respeto Bien ¿Qué pasó? Uy sí Cambió el ritmo ahí Si Dios lo permite Bella que va a alojar la tizzy Pa' que se te mojen los panties Métele bella Pa' lo versatí Mierda Yo pero esto es perreo De parquecina Full loco Esto es perreo 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 Pero perreo en el piso Muchacho Ya oye Oye estos temas Así me recuerda A esos tiempos Compadio Si eso sí Es un perreato viejo Este Este Aunque suene viejo Como quiera se pasan aquí Yo estoy con bicho Bicho por nalga Si Yo estoy con bicho Bicho por nalga Que te está rozando Mi testilla Jengo Te pasaste Jengo No te lo lentes No Aquí llegó tu tiburón ¿Qué? ¿Qué? Espérate Espérate Llegó tu tiburón Espérate Ellos usaron Tú sabes Cuando empezó Esa parte ahí Sonó como la vaina De que la película Esta De De ¿Cómo se llaman Esta? De que Shark Que se yo Algo así De tiburón De que Shark Algo así Una película Yo no sé Si tú has visto La película De tiburón Usaron el principio Y yo no lo escuché Yo se pasó Y después Llegó tu tiburón Yo quiero perrear Pero no fumar Porque yo no fumo No, no, no No, no No, no No, no Mi bicho anda jugado Y yo quiero que tú Me lo escondas Agárralo como Mi bicho es algo Yo quiero que me lo escondas Oh my god Bro, yo Yo, esto está perreo Full, loco Esto está perreo No censura este video Nah, yo voy a corte Esa partecita ahí Que no te mames Que si yo que Porque yo sé Que YouTube Me va a bloquear También Si escucha esa parte ahí Dime si el va Dime si el va El que usa es al Mairi Se estará burlando al Mairi Dime si el va Mira si el va Mira si el va Yo, se pasaron Se pasaron Perreos de antes Aunque hay una letra Que está muy fuerte Con los chomaquitos Que están aquí Si están viendo este video Es culpa de ustedes No es culpa mía Oíste Bueno, vamos para la próxima Ahora Para hacer pasar ahí Ya yo reaccioné solo A 25.8 Que estaba duro Está cabrón Se y yo También la reaccionamos Fuerto para Guerrear De Mike Towers Si Balbón Y también la partien Perreo 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 Vamos a ver Que lo que hay Después falta una más Y ya Con quien Vamos a ver Con Tendo Capone Y el canje Ay Dios mío Yo soy de Perreo 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 Mira Maleanteo Full Maleanteo Full El dijo ahí Mucha puya Y no se atreven a tirar Me gustó ya la canción Ya Me agarró ya 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 Donde yo crecí la vida no vale nada Eso mejor que no te aferres Vengo de una villa Que tiene palmera Yo soy la máxima expresión En el callejón Y mi lealtad Eso nunca se ha quebrado Pregúntale a tu ganta el favorito Y te dirás que si lo dije Fue porque lo hice Alcángel siempre tiene mi respeto Alcángel la verdad Que es la parte En todo Una leyenda Una leyenda Loco El dijo pregúntale A tu mafio ¿Cómo fue que dijo él? A tu ganta el favorito Si es verdad que yo lo hice O algo así O algo así Pero yo Se pasó Alcángel Loco Durísimo Loco Me investigan como un narcotraficante Porque música trafico Yo Yo Se pasan en esta canción Loco Una de mis favoritos También del álbum Loco Demasiada dura Loco Maleanteo Full Alcángel Kendo Y Boney Loco Partieron Viene la última Porque ya yo reaccioné A la del corazón Que el dijo Que se iba a retirar Loco Yo todavía no lo puedo creer No lo puedo creer Pero yo estaba hablando Con el pana mío Shout out a ti John Gis Él me dijo a mí Que él posiblemente Se retire por un tiempo Porque Tú sabes Yo no sé si tú viste La historia de Bad Bunny Que él subió Como una historia Como perreando con una tipa Yo no sé si tú la viste No Pero Muchos dicen Que esa era la novia de él Y es verdad Porque él fue Al juego de los Miami Heat Y había una tipa al lado de él Y muchos dicen Que esa es la jeva de él Y con esa fue la que estaba perreando Y se está diciendo Que la tipa puede ser Que esté embarazada Él dijo Después de nueve meses Saca un álbum Y después Y después me retiro Y muchos están diciendo eso Que a lo mejor Es que la tipa está embarazada ¿Qué ustedes piensan de eso? Déjame saber en los comentarios Pues sí La última hora se llama Hablamos mañana Hablamos mañana De Bad Bunny Tú sabes quién es Duque Claro Tú sabes quién es Duque Saluda a la gente de Argentina Que el tipo la está partiendo allá Tú sabes quién es Pablo Chili Ese sí no ¿No sabes quién es Pablo Chili? El tipo Tiene un par de canciones Que a mí me gustan mucho Saluda a la gente de Chile también La está partiendo él Está creciendo rápido Él creció rápido Él tiene una canción Que se llama My Blood My Blood Que de verdad Está bien Es bien pegajosa Déjame enseñarte Antes de seguir Pero ese es Pablo Chili Vamos a escuchar esta canción De ahí se hablamos mañana Hablamos mañana De ahí se hablamos mañana De ahí se hablamos mañana Ey 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 ¿Toy escuchándote? No Todo lo que yo tiro se convierte en sal Ah sí sí Ey se pasó Se pasó Se pasó Como lejos Yo no sé No sé si fue así que trataron de ponerlo Pero se escucha lejos Él Algo que yo siempre he criticado de Duky Es que le meto demasiado autotune loco Demasiado loco Demasiado Demasiado Lo que yo quiero es que le metió un rock Un rock Un rock Con razón es que el nombre del álbum se llama Ya hago lo que me da la gana Exacto Trap, reggaeton de antes Denso Rock Lo que quiso Loco Le metió rock aquí Vamos a seguir escuchando A ver esa parte de rock Oh no Tú sé cómo te llamas Cambió así de repente Ya se acabó esta vaina mi gente Déjenme saber en los comentarios Qué les pareció este álbum Esto fue sólo lo que no habíamos Lo que yo no había escuchado O lo que no habíamos escuchado Lo que no habíamos escuchado Aquí la verdad que Par de canciones le metieron durísimo ahí Sí Otra yo siento como que le metió mucho reggaeton No me critiquen en los comentarios Pero siento como que le metió mucho reggaeton Debió meterle como qué sé yo Más denso Más denso Algo así no sé Y también una opinión mía también Que él soltó las mejores canciones Antes del álbum Sí Vete Ignorante Esas son las más comerciales En mi opinión La más comercial y las que más son palos Como decimos nosotros Él la soltó antes Debió Aunque se ha guardado una de esas Para el álbum Dale like Suscribirte Comentar en el video Compartirlo Y active la campanita Para que la viste cuando suba los videos Estamos cerca de los 300.000 mi gente Eso es mira grandísimo Ya tú sabes Lo quiero Pero No No